Amigas y amigos del municipio de Arauca, les habla el concejal Oscar Franco, los invito a que me acompañen nuevamente al Consejo Municipal, marcando este 27 de octubre, Centro Democrático Nº 1 en el Tarjetón, Campo Productivo, Desarrollo en la Ciudad. Y el concejal de Arauca, Fernando Corce, propone realizar control político a la Administración Municipal por la finalización de su cuatrenio. Solo es con el fin de conocer a fondo qué metas cumplieron durante estos años. Por la finalización del cuatrenio, el alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, el concejal de Arauca, Fernando Corce, propuso en plenaria de la corporación citar a control político de la Administración para que rinda un informe sobre las metas alcanzadas. Hoy hice la sugerencia para, en consenso con todos los concejales, hacer una proposición y citar a la Administración Municipal para que verbalmente queden audios y rinda un informe sobre qué se realizó en el cuatrenio por cada secretaría y por cada ente descentralizado y por cada dirección que tiene el municipio de Arauca. ¿Qué se busca con eso? Pues saber qué invertimos, qué realizamos y qué posiblemente puede quedar para un próximo cuatrenio o si la eficiencia da para que el 31 de diciembre se cierren todos los procesos. El líder político aseguró que en el mes de mayo se aprobó gran recurso para invertir en la capital araucana. También hay una inversión bastante significativa que se aprobó en el mes de mayo por más de 54 mil millones de pesos, donde se miraban también unos proyectos bastante importantes y de impacto para la sociedad, donde manifestaba la Administración Municipal que todo estaba listo, simplemente era voluntad del Consejo, pues el proyecto se aprobó en su momento y hoy en día pues esperamos son los resultados y queremos que pues darle esa tranquilidad a la comunidad de que las cosas que se dijeron aquí, por lo cual la Administración Municipal vino, invitó a la gente, mañana se miren reflejados en la inversión que se estaba luchando en el Consejo. Por el momento solo quedó en una proposición por parte del concejal Fernando Corce. Hoy hicimos la sugerencia para someter una proposición y organizar los días para que la Administración Municipal, una sugerencia y una exigencia que hicimos es que queremos que vengan los secretarios, directores o gerentes de cada ente, que no nos manden delegados al Consejo Municipal por el momento. Pues queremos que ya como esto está cerrando ser cuatreño, queremos que venga cada responsable y diga qué hizo en su secretaría, qué hizo en su dirección y qué hizo en su gerencia en estos cuatro años o en vez los años que les tocó y están asumiendo esa responsabilidad ahorita. Esta proposición del concejal Fernando Corce es con el fin de conocer de fondo el informe que envía la Administración Municipal al Consejo de Arauca. Hay un acuerdo municipal donde ellos envían un informe los primeros cinco días del mes cada vez que se sesiona y pues lo que queremos es que ellos vengan y justifiquen su informe en el Consejo Municipal para que la comunidad los pueda escuchar y pueda mirar qué se está haciendo, qué se hizo y qué se va a hacer y qué queda en estos momentos para terminar en el Consejo. Pues hay algo muy claro. Los programas de vivienda hasta ahora se están empezando a construir. ¿Cuál es la posibilidad de entregar a 31 de diciembre o ya? Me imagino de pronto con el tiempo tiene que ser entregada esta obra del municipio por otro gobernante que sigue en el próximo cuatreño. Hasta el momento se desconoce para cuándo serán los debates a cada secretaría de Administración Municipal.